sean ustedes bienvenidos a este su canal y quien les habla Anadis con el presente podcast daré continuación al audiolibro titulado magia organizada planetaria dicho libro fue escrito por el maestro vicente beltrán anglada esta es la serie número 4 y el capítulo número 4 la fuerza mágica de los elementos el tema que vamos a considerar ahora tiene una gran importancia por la luz que puede aportar en nuestras investigaciones sobre la magia organizada en nuestro mundo la idea sin embargo es muy simple y concuerda con todo cuanto hemos explicado en otras partes de este libro en el sentido de que cualquier elemento atómico sea cual sea su valor en la escala de los elementos químicos en la vida de la naturaleza es una entidad espiritual que revela un tipo de conciencia y se manifiesta por medio de una definida forma geométrica partiendo de esta realidad de base podemos afirmar que el aire que respiramos el agua que bebemos la tierra que pisamos y el fuego que utilizamos para calentarnos en invierno o para coser los alimentos que ingerimos no son simples fórmulas químicas sino entidades débicas cuya conciencia cumple determinada función en la vida evolutiva planetaria en otras partes de este libro nos hemos referido a la vida cualificadora del átomo considerándole pese a su aparente insignificancia como una perfecta expresión de las actividades que realiza la divinidad en relación con su universo con ayuda de la analogía hemos penetrado también en la esfera de manifestación de cualquier tipo de forma mental emocional o física para descubrir que todas las estructuras moleculares están constituidas de átomos llegando así a la conclusión de que existen entidades atómicas y por lo tanto cuerpos y estructuras moleculares en todos los planos del universo prosiguiendo con nuestras investigaciones hemos logrado averiguar que esta corriente de vida reconocida científicamente como atómica tiene la misión reconocida de suministrar la infinita cantidad de elementos químicos en distintos niveles vibratorios que se precisan para la construcción de cualquier estructura molecular en la vida evolutiva del sistema solar hemos llegado a descubrir también y aquí nos apartamos fundamentalmente de los tópicos meramente científicos que el átomo es una vida inteligente y que detrás de esta vida hay una infinita e incomprensible cantidad de misterios e invisibles seres descritos ocultamente como fuerzas débicas o elementales constructores cuya función observada clarividentemente es la de construir las envolturas expresivas o formas geométricas de aquellas entidades atómicas y producir así lo que llamamos mundo manifestado o mundo fenoménico hemos inferido de ello dado que hay vidas atómicas en todos los niveles del universo que existirán ángeles o debas por doquier y fuerzas elementales y energías de construcción operando mancomunadamente para dotar de cuerpos o formas expresivas a todas las vidas y conciencias que viven se mueven y tienen el ser en el interior del dilatado círculo no se pasa del sistema solar en la incapacidad de percibir los agregados atómicos o compuestos moleculares y a sus constructores débicos en los planos superiores del sistema hemos cifrado todo nuestro interés en aquellas entidades débicas más cercanas a nosotros que guían a las fuerzas elementales en la tarea de construir las formas y elementos moleculares que constituyen los niveles donde mayormente se mueve la entidad humana o sea, los planos físico, astral y mental inferior hemos ido descubriendo así una prodigiosa cantidad de entidades débicas y fuerzas elementales las cuales, seguidas con paciente y amorosa atención nos han facilitado la clave mágica del mundo oculto y nos han permitido estructurar todo un sistema de relaciones humano débicas para que partiendo del mundo mental superior de donde deben arrancar todas las investigaciones esotéricas pudiésemos introducirnos conscientemente en el aspecto más denso de la materia y pudiésemos percibir con ayuda de la clarividencia la misteriosa escalera de Jacob que une el cielo con la tierra llenando todas las esferas del sistema solar de conciencias atómicas de vidas débicas y de todo tipo de formas partiendo de la diminuta conciencia del átomo secundada por una vida débica maravillosamente organizada La gran fraternidad blanca tiene un objetivo previsto y sabiamente calculado con respecto a la entidad humana y es el de proyectar a través de ésta las energías espirituales que producen redención de la materia es decir purificación de la llamada sustancia lunar en los tres mundos y esto debe realizarlo lógicamente a través de los tres devas que construyeron sus vehículos de expresión en los tres mundos y por proyección magnética en todos y cada uno de los agregados atómicos que entraron en su composición Cuando en nuestros elevados estudios esotéricos se nos habla de los planetas sagrados de nuestro sistema solar o de otros sistemas solares se nos hace una directa alusión a la actividad trascendente de un logos planetario que en virtud de sus esfuerzos logró introducir luz espiritual de tipo cósmico en el contenido molecular del planeta que le sirve de morada y medio de expresión determinando en el mismo y a través del gran deva constructor planetario el fenómeno característico de irradiación o de liberación de la luz contenida en sus núcleos vitales Yendo al fondo de la idea podríamos decir que la luz ígnea del Kundalini se ha liberado en el interior del conjunto molecular planetario por la presión del fuego solar proyectado desde el plano mental del sistema por el morador del planeta El hombre celestial del esquema Podríamos afirmar pues que la redención de la sustancia material de los cuerpos expresivos del ser humano obedece a idénticos principios de liberación de luz o de fuego que se observa en los logos planetarios o solares cuando reciben alguna elevada iniciación cósmica De ahí que cuando hacemos referencia a redención molecular movemos por analogía las ideas místicas o espirituales que se ocultan tras el término iniciación No puede haber redención material sin una previa iniciación espiritual En la clara comprensión de esta idea se asienta el noble edificio de la magia organizada planetaria sean cuales sean la dirección propósito o objetivo de nuestras investigaciones ocultas Se nos ha advertido en multiplicidad de ocasiones que el iniciado es un mago capaz de realizar operaciones mágicas dentro del círculo no se pasa impuesto por la propia iniciación alcanzada Por ejemplo En la primera iniciación jerárquica el discípulo se sujeta a un sistema de entrenamiento que le permite controlar y dirigir las actividades de un gran número de devas y elementales constructores etéricos y comprender hasta cierto punto las razones jerárquicas que guían al gran arcángel Yama Señor del plano físico gobernando a través de poderosos devas etéricos a la infinita pléyade de fuerzas elementales que constituyen la tierra el agua el fuego el aire y los cuatro éteres físicos que la tradición oculta denomina nomos ondinas hadas salamandras silfos etc. En la segunda iniciación el discípulo puede controlar además de las fuerzas débicas antes descritas a una serie impresionante de entidades débicas astrales algunas de ellas de gran evolución espiritual y colaborar conscientemente siempre de acuerdo con su posición jerárquica en la obra que a través del plano astral realiza el gran arcángel señor Varuna a quien en lenguaje místico se le denomina el señor de las aguas y es también el impulsor de los deseos y sentimientos de los hombres el señor Varuna aparece así a la observación oculta como el cuerpo sensible del logos planetario al llegar el iniciado a la cúspide del proceso de redención de su triple cuerno molecular se produce dentro de sí el fenómeno místico de la transfiguración la triada espiritual simbolizada en Cristo Moisés Elías puede proyectarse directamente sobre los tres cuerpos de manifestación del iniciado simbolizados en los tres discípulos dormidos al pie del monte Tabor Pedro Juan y Santiago en la cúspide del monte Cristo el alma humana recibe la tercera iniciación y a partir de este momento puede el iniciado ejercer control en los tres mundos en los tres reinos y en los tres cuerpos así como establecer una consciente relación con ciertas agrupaciones de entidades débicas moradoras del plano mental una posibilidad que hasta aquí le había sido negada dada la excesiva peligrosidad del contacto definido con estos moradores ígneos del plano de la mente al llegar a este elevado punto de tensión creadora le es posible al iniciado establecer un contacto consciente con los tres arcángeles señores de los tres planos inferiores del sistema que son llama varuna y acné los constructores y directores de los planos físico astral y mental del universo como consecuencia del poder alcanzado y del elevado contacto establecido puede el iniciado contemplar a dios cara a cara tal como puede leerse en el libro de los iniciados es decir enfrentar al señor del mundo el iniciador único del planeta sin que sus vehículos se resientan y sin el peligro de que se desintegren por el extraordinario fulgor y dinamismo del aura del gran señor planetario como podrá observarse no puede haber obra mágica consciente del tipo que sea sin que previamente haya logrado el mago purificar sus cuerpos de expresión y haber redimido en una gran medida la esencia espiritual en ellos contenida por lo tanto al hablar de la fuerza mágica de los elementos tenemos presente ante todo aquella esencia ígnea en lo más alto y profundo de cualquier átomo cuya liberación o redención corresponde al ser humano y también la fuerza mágica de la evolución que le impone al más insignificante elemento químico una función muy específica en la vida de la naturaleza como es la de constituir la base estructural de toda posible forma sea la de un sistema solar de un esquema planetario o del cuerpo físico de un ser humano profundizando más todavía en la vida de los elementos a los que en ciertos tratados ocultos se les define como dioses de la naturaleza y artífices de la magia podríamos repetir lo dicho en otros pasajes de este libro el átomo es una entidad completa que al igual que el hombre se expresa por medio de aquellos tres cuerpos menores que la ciencia define como protón neutról y electrón cada cual con su tipo particular de conciencia y si la analogía con el hombre es correcta podríamos intuir también que incluso en niveles atómicos a los que no puede acceder todavía elemento alguno de investigación científica deberá existir asimismo lo que podríamos definir como la triada espiritual del átomo así como una monada aunque sea en el interior de alguna desconocida e incluyente alma grupal que le ha conferido a través de esta una vida inteligente una conciencia y una forma como decía no hace mucho uno de nuestros gloriosos adeptos la realidad supera toda ficción por maravillosa que ésta sea no es descabellada pues la idea que acabamos de formular pues nos hemos ajustado en todo momento al acrisolado principio de analogía que ha de presidir en todo momento a la verdadera investigación esotérica además no adolece de rigor científico pues aunque la ciencia actual no ha desarrollado aún método de investigación más completos y profundos la percepción espiritual que va siempre mucho más lejos en sus investigaciones irá demostrando científicamente la existencia de vida inteligente en el interior de la forma geométrica de cualquier tipo de átomo el microscopio electrónico que permite comprobar físicamente partículas infinitesimales dentro de la estructura atómica queda detenido sin embargo ante la infranqueable barrera de los elementos químicos sub etéricos y etéricos cuya claridad y transparencia sólo pueden ser percibidas por la visión experimentada del mago desarrollada tras un riguroso entrenamiento espiritual no podemos separar en ningún caso el poder psíquico humano de la producción de la magia pues ningún verdadero mago carece de estas facultades ocultas de percepción y de control en los mundos invisibles donde se gesta la magia organizada del planeta por la clarividencia percibe al grupo de debas con los que ha decidido trabajar por la clariaudiencia conoce las vibraciones débicas y se familiariza con su peculiar lenguaje y por sus potentes impulsos telepáticos puede controlar e inducir en ciertas direcciones a las corrientes de vida débica así a un mago experimentado le es posible producir lo que podríamos denominar efectos ambientales mediante el concurso de las invisibles criaturas débicas de los mundos ocultos por tal motivo y teniendo en cuenta su función integradora de la substancia material en cualquiera de sus estados a esta capacidad de respuesta de las increíbles huestes etéricas que constituyen las tres esferas de experiencia y expresión atómica a la voluntad del mago la definimos ocultamente fuerza mágica de los elementos ya que sin ella sería imposible disponer de vehículos apropiados para albergar y proyectar nuestros estados de conciencia con lo cual quedaría absolutamente detenido el ciclo de nuestra evolución humana y por analogía el de todo ser viviente en la vida de la naturaleza capítulo quinto los proyectores de la magia organizada la utilización correcta de la magia organizada en nuestro mundo deberá basarse lógicamente sobre el estudio de los medios o métodos a través de los cuales se realiza o se complementa la obra mágica si examinamos el proceso mediante el cual es efectuado cualquier tipo de creación consciente veremos que el mago utiliza sus tres vehículos de expresión mental astral y físico como proyectores de sus intenciones sus ideas y sus actividades mágicas podemos asegurar pues desde este ángulo de vista que los tres vehículos o dicho en términos mágicos los tres devas constructores de tales vehículos son los ejes de proyección de la magia organizada ya que a través de sus peculiares radiaciones magnéticas es atraída al campo invocativo del mago la increíble cantidad de devas mentales astrales o etéricos que sean precisos para iniciar desarrollar y culminar cualquier operación mágica son por decirlo de alguna manera una extensión de la voluntad las ideas y las actividades del mago en las zonas libres del espacio elegido como campo de actividad mágica sin no sin adecto confinado voluntariamente en ciertos misteriosos y elevados niveles terrestres aún cuando no posee vehículos de expresión en los tres mundos del esfuerzo humano le es posible emitir unas radiaciones magnéticas de tipo espiritual tan increíblemente potentes para su influencia que su influencia afecta considerables zonas de los niveles mental astral y etérico en donde corrientemente se mueve la inmensa mayoría de la humanidad promoviendo diversos tipos de respuesta a aquellas radiaciones y determinando por efecto el poder evocativo que poseen todos los seres humanos grandes transformaciones espirituales y sociales en la vida evolutiva de los pueblos de la tierra los proyectores de la magia son en tal caso los vehículos periódicos utilizados por los seres humanos quienes reflejan por simpatía vibratoria las radiaciones espirituales a su alcance que surgen de la vida del adepto en los planos superiores del esquema planetario en determinadas ocasiones cuando hay que realizar ciertas definidas actividades mágicas se hace imprescindible para el adepto la utilización de aquel cuerpo de luz denominado esotéricamente maya virupa o sea el cuerpo de maya que crea por el poder de su voluntad y mediante el dominio que tiene sobre ciertos grupos de devas que habitan en el plano mental para mantenerlo vívido y coherente en tanto dure el trabajo mágico que ha decidido llevar a cabo las razones específicas que inducen al adepto a crear el maya virupa así como los detalles de su construcción constituyen un gran desafío para el investigador esotérico ya que de acuerdo con la analogía hermética le informan de la presencia en el hombre de un poder creador innato semejante al de la propia divinidad creadora del planeta un poder que es utilizado conscientemente por aquellos benditos seres que alcanzaron la liberación espiritual de su vida en los tres mundos y pueden por lo tanto manipular creadoramente la sustancia material con que fueron construidos los mundos del sistema para crear a semejanza de su creador nuevos cuerpos nuevos ambientes y nuevas situaciones en la vida evolutiva de los reinos bastará decir simplificando la idea que cuando el adecto ha decidido crear el cuerpo de luz que precisa para el desarrollo de su obra mágica que es la obra de la gran fraternidad emite una idea conteniendo la forma y características de aquel cuerpo y utilizando el poder de su extraordinaria voluntad ordena a los devas que han de intervenir en el trabajo de construcción que inicien la tarea tales devas son invocados mediante la pronunciación del sonido mantramico o m o o o o o o o o no del a o m a o m pues el o m o m es el mantran causal mediante el cual son invocados los grandes devas solares y el otro mantra o sea el a o m a o m es el sonido que está relacionado con la sustancia material de los tres mundos y a este sonido responden mayormente los devas lunares que son los constructores de los vehículos de expresión humana hay que hacer esta obligada distinción para evitar confundir el trabajo mágico de un adecto con el de un mago especializado en la invocación de los devas de los tres mundos y en el trabajo mágico que se realiza a través de ellos el mayavirupa construido por los devas solares es un proyector de las energías espirituales que el adecto ha decidido introducir en los tres niveles inferiores vía el cuerpo causal de sus discípulos o del de aquellos discípulos pertenecientes a otros ashrams que estén en sintonía con la vibración de la nota om emitida por el adecto el trabajo mágico se lleva a cabo así por inducción de las energías causales las cuales descienden grado a grado y nivel a nivel a través de la mente iluminada el cuerpo emocional estabilizado y el radiante vehículo etérico de aquellos discípulos hasta coincidir finalmente en la expresión objetiva de la intención del adecto el mayavirupa es desde este ángulo de vista el más elevado exponente de la maya organizada en nuestro mundo otras veces cuando el adecto es de la categoría espiritual de un bodhisattva puede impresionar directamente la conciencia de los hombres utilizando los vehículos de algún cualificado discípulo lo suficientemente purificados como para contener su vibración espiritual no hay necesidad en este caso de crear ningún vehículo especial o mayavirupa en la historia mística de la humanidad tenemos el caso del maestro jesús ofreciendo su triple vehículo purificado para que pudiese utilizarlo el cristo el instructor del mundo en determinado ciclo histórico de su elevado ministerio espiritual volviendo al mayavirupa vemos que se trata de una construcción causal llevada a cabo por devas solares el adecto lo utiliza como proyector de luz hacia los planos inferiores del esquema pero también como un escudo protector para salvaguardar a la humanidad de las constantes invasiones de energía negativa que provenientes de su propio seno o procedentes del ambiente extraplanetario son un peligro para su evolución espiritual durante el curso de la contienda bélica que enfrentó a las fuerzas aliadas con las fuerzas del eje fueron utilizados muchos de estos escudos protectores ello evitó mayores daños para la humanidad y propició la victoria de las fuerzas de la luz sobre las fuerzas que encarnaban el mal en aquellos momentos históricos tan trascendentes para la futura evolución de la humanidad planetaria hay que tener en cuenta respecto que los adectos de la magia negra planetaria o sea los oscuros suelen utilizar frecuentemente también para llevar adelante sus pérfidas intenciones e innobles deseos ciertos cuerpos psíquicos creados por el poder de su voluntad y utilizando el dominio que tienen sobre los devas lunares que vivifican la sustancia material de los tres mundos a este tipo de cuerpo se le llama ocultamente cama rupa o sea cuerpo del deseo y los magos negros lo utilizan para mantener vívidos y coherentes los espantables egregores que procedentes de las más alejadas épocas planetarias continúan ejerciendo su maléfica influencia sobre las almas de los hombres este cuerpo de sombras si podemos decirlo así es construido de sustancia inferior procedente de los bajos niveles mentales astrales y etéricos físicos y detentan un gran poder en los tres mundos de la evolución humana de ahí la necesidad que se hace imperiosa a veces de que los grandes adeptos de la gran fraternidad construyan mayavirupas solares para así contrarrestar la nefasta influencia de los camarrupas lunares como podremos observar siempre deberemos enfrentar durante el curso de nuestra investigación esotérica sobre la magia los dos extremos de una polaridad manifiesta que podríamos describir con las más sencillas y conocidas de las palabras bien y mal luz sombra amor odio etcétera por todos muy bien conocidas pero que son la expresión de una lucha constante que tiene lugar en los tres mundos del esfuerzo humano qué tal sin embargo las razones fundamentales que guían el destino mágico de la gran fraternidad blanca se sintetizan en la revelación del justo equilibrio de todas las cosas muy al contrario de los magos negros empeñados mayormente en cargar de peso aquel extremo de la polaridad que han elegido como campo de sus actividades y que llamamos corrientemente mal el apego a las sombras y el incentivo del odio que ensombrecen y endurecen los niveles mental astral y etérico de la humanidad con sus potentes y egoístas radiaciones podríamos deducir entonces que la magia organizada en nuestro mundo y seguramente en todos los mundos y sistemas no es sino una actividad vital ejercida por dos tipos de magos detentores cada cual de una identidad o polaridad reconocida así el bien y el mal o sus sinónimos más conocidos en la vida mística de la humanidad el ángel y el demonio actuando en el centro de un constante antagonismo se disputa en el predominio de las almas de los hombres para adueñarse en contar predominio del control de ciertas áreas de expresión en la vida de la naturaleza y de los reinos pero esta lucha incesante que tiene lugar en todas las esferas expresivas del planeta es en realidad el nervio vivo de la evolución y todo ser humano por elevada que sea su evolución espiritual a menos que haya recibido la quinta iniciación planetaria que lo convierte en un adecto se haya sujeto a esta lucha la cual se centraliza en la dualidad establecida en cada uno de sus cuerpos o vehículos proyectores de su yo espiritual pues él es un alma solar y los cuerpos son si podemos decirlo así almas lunares de ahí la lucha que ha de sostener constantemente con sus cuerpos cada cual con sus propias tendencias e inclinaciones hasta hacer triunfar finalmente aquella luz inmortal que surge del equilibrio de los opuestos en una determinada y bien definida fase de su evolución humana la propia luz eléctrica que nos alumbra no es tal como generalmente se cree una reacción provocada entre los dos polos positivo y negativo de la electricidad sino más bien un equilibrio producido entre ambos utilizando la analogía podríamos deducir que la iluminación espiritual no es sino una expresión del equilibrio establecido entre el alma humana y su triple vehículo de expresión mental astral y físico con la consiguiente introducción de luz búdica en el interior de los compuestos moleculares de dichos vehículos esta introducción de luz determinará aquel fenómeno de radiación magnética que esotéricamente llamamos redención de la materia o purificación del espíritu santo estos son como se verá unos términos muy singulares y quizás otra forma más científica de explicar los fenómenos psíquicos y etéricos que tienen lugar en las zonas conflictivas de la personalidad humana hasta haber alcanzado el requerido nivel de equilibrio estable no se trata por lo tanto de que triunfe definitivamente el bien sobre el mal en las áreas de lucha de los seres humanos se trata más bien de hallar dentro de sí aquella zona perfectamente neutra estable y armoniosa en donde el bien y el mal la luz y la sombra el ángel y el demonio están debidamente compensados y equilibrados la paz que trasciende toda comprensión configura la expresión de esta dualidad sin conflicto de este vivir en toda su plenitud la gloria inefable de la existencia y lógicamente de este centro de paz armonía y equilibrio ha de surgir una actividad mágica que supera las ideas más profundas y las más fértiles imaginaciones de los hombres de la tierra es podríamos decir un retorno a las puras fuentes de procedencia místicas un volver a la casa del padre el reino del espíritu después de haber equilibrado el alma y la triple forma el fuego solar y los fuegos lunares el ángel de la presencia y el morador del umbral y haber penetrado en las zonas de luz inmortal más allá de los conceptos de bien y de mal pues en estas elevadas regiones de luz la bondad humana es sólo la polaridad extrema de la maldad que anida en los corazones de los hombres esta idea como verán precisa de un profundo discernimiento la comprensión resultante nos indicará que la intención espiritual está más allá y por encima del entendimiento o de la ignorancia de los seres humanos examinemos ahora la obra mágica que se realiza a partir de este equilibrio estable o armonía sin conflicto y veremos que se trata de una obra infinita de radiación espiritual cuyos puntos focales dentro de la humanidad no serán los propios de la bondad ejercida por los seres humanos pues tal como decía uno de nuestros ilustres adectos a un grupo de discípulos de su ashram ser bueno no implica necesariamente ser puro en tanto que ser puro implica indefectiblemente ser bueno es lógico comprender entonces porque la gran fraternidad blanca del planeta no admite en sus ashrams a hombres a quienes el vulgo considera como buenos sino a hombres puros y de rectas intenciones pues estas rectas intenciones mantenidas y desarrolladas a través del tiempo producen en determinados estadios de la evolución la verdadera obra mágica de equilibrio y armonía en el centro místico de toda posible polaridad y aquí tendrán también los investigadores del mundo oculto un indicio de la función universal asignada en la manifestación del planeta y del sistema solar al cuarto rayo de armonía al cuarto plano el plano búdico y a la constelación de Libra que en el concierto de universos que constituyen nuestro sistema cósmico realiza las funciones de armonía y equilibrio asignadas al cuarto plano y al cuarto rayo al igual aunque en sentido muy oculto podríamos considerar al planeta Júpiter como el recipiente de las energías solares de la armonía sin conflicto dentro del círculo no se pasa de nuestro universo estas ideas deberán ser analizadas con una mente muy impersonal haciendo abstracción a veces de cuanto hayamos leído o estudiado anteriormente singularmente en el aspecto astrológico y de los rayos no hay que olvidar al respecto que los astros y las constelaciones cambian cíclicamente de lugar en el mapa silencioso de los cielos y que lo que fue verdad respecto a esta situación astrológica hace siglos puede ser ahora una irrealidad comprobada a través de percepciones espirituales más completas e incluyentes siguiendo con nuestra investigación de la obra mágica planetaria deberemos orientar ahora nuestro estudio a zonas más concretas y objetivas tales por ejemplo las que tienen que ver con nuestros vehículos de expresión cuerpo mental vehículo astral y cuerpo físico considerando a estos hay que ser reiterativos al respecto no como unas simples formas adecuadas a ciertas funciones orgánicas psíquicas o mentales sino como entidades altamente capacitadas e influyentes sobre el medio que les circunda como unos representantes genuinos de los aspectos positivos o negativos extraídos del complejo mundo del cual forman parte como dijimos anteriormente estos vehículos son los transmisores de la magia organizada en nuestro mundo de ahí que el aprendiz de mago al discípulo en entrenamiento espiritual en cualquiera serán de la jerarquía se le sugiere el control sobre los mismos a fin de desarrollar en ellos una capacidad de respuesta al orden superior o espiritual la mente ha de estar organizada de tal manera que pueda ejercer en todo momento un suave control sobre el cuerpo astral de las emociones y deseos y a través del mismo sobre la trama sutil que etéricamente envuelve al cuerpo físico denso pero esta organización y el suave control establecido no serían posibles si de lo más profundo del alma no surgiese el glorioso estímulo de la intención pues tal como fue insinuado la intención es espiritual y proviene del plano monádico sólo es apreciada en el alma que empieza a ser realmente consciente de la lucha o conflicto de las polaridades dentro de sí y a sufrir realmente en sus carnes y en su espíritu tal como diríamos místicamente los dolores y las luchas entabladas en el seno de dichas polaridades hay en principio la lucha en el interior de los cuerpos pero a medida que progresa la crisis la lucha se extiende a los cuerpos entre sí hasta alcanzar una etapa en la que los cuerpos se armonizan en la que cesa la lucha en sus ámbitos respectivos y se establecen recíprocas relaciones de armonía tal es la etapa esotéricamente definida como de integración como resultado de ella el triple vehículo se convierte en un cáliz convenientemente preparado para la obra mágica y entonces el verbo el alma superior puede descender al mismo realizado esto el iniciado se convierte en un adecto en un verdadero mago pues representa entonces la inefable gloria del santo grial despojado por completo del manto de la tradición pues realizado este misterio trascendente el adecto cumple las funciones extraordinariamente místicas asignadas al santo grial en todas y cada una de las operaciones mágicas que realice en nombre de la gran fraternidad blanca como un perfecto testimonio de la luz y como un auténtico servidor del plan paz para todos así pues mis queridos amigos se concluye esta serie número 4 del audiolibro titulado magia organizada planetaria que fue escrito por Vicente Beltrán Anglada y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar seguimiento a estos interesantes audiolibros de este canal titulado curiosidades de Anadis hasta pronto amigos sean felices